La historia de la energía eólica es nuestra historia, la de un sector en el que hemos sido capaces de transformar la fuerza del viento en una nueva fuente energética que es tremendamente relevante para la economía descarbonizada. Y la innovación va a jugar un papel crucial, está jugando de hecho ya ese papel en el proceso de recuperación de la economía y de recuperación de la salud. La tecnología eólica sitúa a España como el tercer país europeo en patentes y esto va a contribuir sin duda a que superemos todos juntos esta crisis. La eólica es parte de la recuperación. Para mí esta crisis sanitaria nos pone de manifiesto la importancia de reforzar dos temas principales de nuestra sociedad, preservar la salud y el medio ambiente. Está claro que tenemos que escuchar a nuestros expertos que nos alertan sobre el cambio climático y la necesidad de utilizar energías limpias para combatirlo. En estos días en los que todos estamos trabajando para poder pensar y definir qué es lo que tenemos que hacer para salir de esta crisis tras el COVID-19, es una oportunidad única para desarrollar una estrategia de recuperación económica que sea a la vez verde y sostenible. Para conseguir esto es clave apostar por el desarrollo y por acelerar la inversión en la energía eólica, ya que el sector eólico tiene unos beneficios muy importantes tanto para la sociedad como para la economía. En el Día Mundial del Viento me gustaría destacar el papel clave de la eólica en la recuperación de esta crisis. A pesar de las dificultades y siempre priorizando la seguridad, en Vestas hemos logrado mantener nuestras operaciones para garantizar el suministro de energía limpia en los hospitales y hogares de todo el país. Además, seguimos trabajando para asegurar una recuperación renovable y un futuro más sostenible. La eólica es parte de la recuperación. ¡Feliz Día del Viento! ¡Feliz Día del Viento!